Saludos mi gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a este rápido video, porque señores, tenemos que hablar de lo falsa que es los medios de comunicación y estas compañías. Miren señores, yo siento pena y vergüenza por aquellas personas o aquellos creadores que tienen que hacer sátira. Saben que la sátira es realmente como una exageración de la realidad y yo creo que hemos llegado a un punto donde la realidad es tan ridícula y tan descabellada que no es posible simplemente ir más allá de lo presentado en la realidad. La realidad ya perdió el plot, como dicen, ya se le salieron las ruedas a la carreta. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ustedes saben lo que ha estado pasando con el trailer de Acolyte, la nueva serie de Star Wars de Disney+, que está siendo destruida totalmente en todas partes, en todas las páginas, en todos los trailers, en la sección de comentarios. Todo el mundo sabe que es una absoluta basura basado en lo mostrado en el trailer. Pero, ¿qué pasa? Miren los titulares entonces que ponen la página oficial de Star Wars. Oigan lo que dice. El trailer de Acolyte bate récords de Lucasfilms. Batió récords, señores. Y dice, la fuerza es fuerte con el trailer de la próxima serie de Disney+. Ustedes ven, señores, tú no puedes inventarte algo así. Los que crean sátira, perdón, no vas a poder superar la realidad, la descabellada realidad. Estamos hablando del trailer, del único trailer en toda la historia de Star Wars que está siendo destruido en todas las páginas de video. Donde quiera que suban ese trailer, completamente destruido. Pero el reporte es que el trailer de Acolyte bate récords de Lucasfilms. Parece que se le olvidó el detallecito este de que, oh bueno, sí, lo que pasa es que tiene la mayor cantidad de dislike. La mayoría de personas que está viendo esos trailers lo están destruyendo. Solamente se le olvidó decir ese pequeño detalle. Creo que hasta lo vi en la sección de comentarios en uno de mis videos pasados. Dice que un tal canal, creo que se llama La Sombra del Imperio o algo así, habló sobre este tema. Pero parece que también él se le olvidó decir el hecho de que está siendo destruido en todas partes. Porque eso es lo que pasa, señores. Ustedes tienen que entender, hay muchos canales, muchas personas. Cada cual que haga lo que tiene que hacer para tener el pan en la mesa, pero no nos engañemos. Hay canales que son simplemente una mano, una rama de marqueteo de las compañías. El mismo YouTube es así. ¿Por qué razón quitaron el botón de dislike? ¿Por qué razón tal vez tú y la persona común y corriente que no sabe no puede ver el ratio, la cantidad de no me gustan? Bueno, porque precisamente YouTube hizo eso para proteger las grandes compañías. Con la excusa de que no es para proteger al creador. Yo no tengo miedo de que yo haga un video y tenga muchos menos no me gustan que me gustan. Rara vez pasa, pero quién sabe, tal vez suceda alguna vez. Eso no me hace ni me quita nada. Simplemente me da una señal de que, ok, la gente no le gustó esta opinión o este video o este contenido, punto. Pero para proteger las compañías lo esconden, ¿verdad? Lo esconden para que no se vea la vergüenza de lo que está pasando. Pero bueno, sí, para los que no saben, hay una extensión en Chrome que tú puedes descargar en tu computadora y te permite ver la cantidad de dislikes que solamente los creadores de contenido dueños del canal pueden ver. Pero bueno, vamos a leer un poquitico este comunicado de Star Wars. Solamente un párrafo que dice, Gracias a los fans de Star Wars, el lanzamiento del trailer de The Acolyte ha sido inolvidable. Oh, claro que sí, es inolvidable. Es el único trailer en toda la historia de Star Wars que ha sido destruido. Rage Shot en todas partes. Legendario es esto. Lanzado ayer, el trailer de The Acolyte obtuvo 51,3 millones de visitas en sus primeras 24 horas. Imagino que ese 51,3 millones de visitas no es solamente en la página de Star Wars, sino combinada en todas las partes que ha sido subida. Pero hablando de eso, vamos a ver cómo está la cantidad ahora. Ayer creo que habían 170 y pico, 176 mil. No me gustan. Bueno, pues miren ahora, señores, la cosa casi se ha duplicado. Ahora mismo tenemos 236 mil. No me gustan versus 150 mil me gustan. Estos señores fácilmente llegan a medio millón de no me gustan. La cosa está fuerte, pero no. Supuestamente está rompiendo récords, solamente que los récords que ellos no quieren. Este es un nuevo récord solo digital para cualquier serie de Lucasfilms en Disney+. Superando todos los avances del Mandaloreano, de Book of Boba Fett, Andor, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka. Estamos agradecidos por su apoyo y estamos ansiosos porque experimenten la serie. Oh, yo estoy ansioso por experimentar la serie. Estoy ansioso por ver las Naciones Unidas en Star Wars. Estoy ansioso por ver cómo desperdiciaron, qué sé yo, 300 millones de dólares, señores. Se está rumorando ahí de que esta serie fue regrabada hasta más no poder y que, tú sabes, se grabaron en locaciones y todo eso. Y que se gastó una fortuna porque, obviamente, las personas que están detrás de esta serie no están calificados. No tienen ningún mérito para que se le otorgue una especie de producto como este. Leslie Hedling, la ex secretaria de, ustedes saben quién, de Weinstein, ¿verdad? Que está vivo, no lo confundan con el de la isla, no. Estamos hablando del ejecutivo de Hollywood que prácticamente todo el que tenía un papel prominente en películas y tenía que, él tenía que pasarlo por la piedra, tenía que sentarlo en el mueblecito ahí. Y esta chica era la secretaria de él, tú sabes, secretaria personal. Personal, personal. Así que seguro que ya no tenía nada que ver con eso. Claro que no. Pero bueno, señores, eso es lo que está pasando. Se dice que la serie, como digo, es extremadamente costosa. Ya mismo, después que se estrene, después más para adelante van a ver los reportes de que esta es la serie más cara de Star Wars en toda la historia. Y como ustedes pueden ver, ya va en camino a convertirse en el desastre más grande de toda la historia. Pero claro, tenemos a los medios de comunicación y a los mismos mentirosos de la compañía diciendo de que está batiendo récords. Solamente que tal vez no el récord que ellos pintan. Así que bueno, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios. Si gustó este video, perdón, que es rapidito, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide, soy mi hermano Rudy López. Me quite ya. Yo lo voy a dejar hasta aquí.